Bueno, ya están los cortes. Procedemos a montar. Listo. Ahora ahí tenemos. Nos centramos atrás, adelante y empezamos. Ahí está. Lo bajamos atrás. Ahora los porillos. Y listo. Ahora el cordón. No se nos olvide de encordonarlos. Y listo. Ahora podemos empezar por acá o por acá, por donde bien quieran. Entonces. Y listo. 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 Ahí está. Ahora acá. Los hombros. Ahora sí, procedemos a cordonarlo para que no se nos caiga de los lados. Y listo. Acá hay un truco, le podemos hacer esta, cortes para que siente bien chévere. Pongámosle una tachuela. Pongámosle una tachuela. Listo, ahora martillo. Por todo lado. Bien. 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 Bien.